Te siente triste y confundido y la esperanza tú la has perdido ¿Por qué las pruebas son tan violentas? Dice Señor ¿Por qué me dejas? Cristo está contigo ahora en las pruebas Él está y con su amor Él te sustenta No desmayes cuando veas los problemas Oh no, estará contigo ahora si a Cristo te aferras Cristo está contigo ahora en las pruebas Él está y con su amor Él te sustenta No desmayes cuando veas los problemas Oh no, estará contigo ahora si a Cristo te aferras Música Si en su palabra vives confiado, es el secreto de ir triunfando, mantente firme, nunca dudando, pues el Señor te va guardando. Cristo está contigo ahora en las pruebas, Él está y con su amor Él te sustenta, no desmayes cuando veas los problemas, estará contigo ahora si a Cristo te apagas. Cristo está contigo ahora en las pruebas, Él está y con su amor Él te sustenta, no desmayes cuando veas los problemas, Bueno, estará contigo ahora si a Cristo te apagas. Cristo está contigo ahora en las pruebas, Él está y con su amor Él te sustenta, no desmayes cuando veas los problemas, Bueno, estará contigo ahora si a Cristo te apagas. Cristo está contigo ahora en las pruebas, Él está y con su amor Él te sustenta. No desmayes cuando veas los problemas, Bueno, estará contigo ahora si a Cristo te apagas. No desmayes cuando veas los problemas, Bueno, estará contigo ahora si a Cristo te apagas. ¡Si a Cristo te apagas! ¡Si a Cristo te apagas!